Galatec RDA de Asmodus solo para su uso profesional bueno, eso es lo que dice Asmodus por aquí el loguito de Asmodus construido en acero inoxidable con conexión 510 24,5 milímetros de diámetro en fin, y contenido vamos a ver lo que está dentro de la cajita esta tan chula de Asmodus dejamos esto por aquí para ir echando cosas y lo primero que nos encontramos es, pues bueno nuestro RDA, nuestro Galatec yo tengo en este caso, pues la edición esta azul, azul eléctrico super chulo y bueno, la dejamos por aquí y vamos a ver que más tiene aquí la cajita, aquí dentro mirad, una llave Allen para los tornillitos de Allen muy bien por aquí un pequeño manual de instrucciones se ha ido la parte de atrás aquí manual pequeñito manual de instrucciones de montaje aquí está en fin lo guardamos que ahora os enseño como se montan unas resistencias puesto que vamos a utilizar estas resistencias que nos incluyen estas Oni Coils vamos a probarlo vamos a ver que tal funcionan y vamos a ver también lo que tiene más el paquete porque el paquete no solo trae las resistencias vamos a ver lo volcamos directamente ahí está, fuera, fuera, fuera mirad, aquí encontramos una bolsita aquí están estas Oni Coils que son las que vamos a usar vamos a hacerles un poquillo de zoom a ver que tal a ver que pinta tienen mirad, ahí están qué os parecen vamos a ver que tal van estas resistencias y también ya que tenemos el zoom aquí metido vamos a aprovechar a ver lo que viene en esta pequeña bolsa bueno, por aquí vemos un pin button feeder por aquí vemos tornillos de repuesto y por aquí vemos también tóricas de repuesto vamos a abrir esto bien como se debe abrir no se debe abrir así mejor con unas tijeritas pero bueno así se abre y podemos ver el contenido perfectamente mirad, aquí están tóricas verdes estas tóricas son unas tóricas especiales supuestamente tienen más resistencia en fin no es que sea una cosa imprescindible estas ha quedado aquí el agujerito ya está no es que sea una cosa imprescindible que digamos que estas tóricas sean más resistentes que estas negras habituales toda la vida porque hombre muy mala tiene que ser una tórica para romperla pero en fin aquí están las modos no las incluyen pues oye muy muy bien además son verdes y son llamativas otras tóricas más pequeñitas que son para el drip y para otra parte de la campana que quizás algunos no conozcáis que se desmonta y por aquí tenemos este pin button feeder pin button feeder mirad que pedazo de pin que tenemos aquí con un pedazo de señor agujero tiene un señor agujero y los tornillos de repuesto por supuesto esto está todo bañado en oro todo bañado en oro en oro todito para una mayor conductividad en fin venga nos centramos en el en el galatec nos centramos en el atomizador aquí está mirad así vamos a quitar las resistencias del fondo y quitamos la llave y nos quedamos solo con el galatec mirad que forma más rara que forma una forma de cúpula esto me recuerda pues a alguna catedral algo así bueno en fin divagaciones mías quizás pero tiene algo gracioso algo curioso la forma es bastante curiosa estoy buscando mi mod a ver vale aquí está vamos a quitar empezar a desmontarlo roscamos aquí empezamos a desmontar esperamos por arriba este drip aquí está drip 810 con tórica o sea podemos utilizar un drip normal 810 pero tiene que ser con tórica si metemos un drip normal y corriente de otro mod pues no nos va no se nos va a quedar enganchado por ejemplo vamos a coger este que tengo aquí y os lo demuestro esto es un drip normal 810 que entra pero baila porque no lleva tórica así que si encontramos uno con tórica a tirar millas con él a usarlo funcionan muy bien que más vamos a ir desmontando la parte esta de arriba mirad aquí esto pues parece incómodo de limpiar parece que es un guarro pero en realidad no porque se puede quitar se retira se limpia perfectamente no hay ningún tipo de problema ni como dirían los mexicanos no hay pedo con ello wey en fin ahí está y luego podemos por supuesto quitar la campana aquí está la campana con el ajuste de ventilación que por cierto va bastante bien bastante suavecito mirad no va solo no se cae la campana pero gira muy bien esto está muy muy bien calculado quitamos de aquí voy a quitarlo ya de aquí os enseño lo que viene siendo el deck la base mirad que base más rarita verdad una base raruna ahí está agujero 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 ventana de ventilación inferior piscinas y que que parece no tiene mucha piscina es una piscina profunda pero no es un gran tamaño porque se la quitan pues lo que viene siendo las entradas de aire las entradas de aire se llevan parte de la piscina pero tampoco hay problema no os creáis como digo ya tiene bastante profundidad y puedes meter bastante algodón luego por la parte de aquí tenemos dos tóricas que son las que sujetan la entrada de aire por supuesto y en la parte inferior vamos a encontrar los grabados de Asmodus Galatec y por aquí está pues Comunicación Comunicación Europea los certificados y me había parecido ver en algún sitio el número de serie pero se me ha olvidado donde lo he visto en fin yo hubiese jurado haber visto el número de serie si no no pues no ha sido honeste no no ha sido honeste perdón se me ha ido la pinza en fin que cogemos vamos a coger vamos a abrir estos postes bueno mejor que utilizar la llave que sí que funciona muy bien que es muy cómoda vamos a utilizar mis herramientas yo prefiero tirar de mi destornillador ya es la costumbre aflojamos tornillitos uno por aquí otro por aquí recordar abrirlos bastante bien porque daros cuenta que por ejemplo esas resistencias son planas y van a ocupar mucho espacio hasta el momento que apretemos los tornillos mirad a lo que me refiero estas planas bueno estas realmente son pequeñas pero si queremos meter unas grandes pero mirad vienen muy muy bien hechas yo creo que no voy a tener ni que cortarlas yo creo que no voy a tener ni que cortarlas vamos a ver vamos a ver vendrán a la altura vendrán a la altura una de la otra pues no una baja más que la otra bueno voy a igualarlas y ahora os enseño bueno mirad vamos a darles como un centímetro más o menos algo así vamos a darles y cortamos las putiquis afuera fuera y yo utilizo los propios alicates como guía ahí está bueno más o menos esta se me ha quedado quizás se me ha quedado un poquito más larga estas patitas pero bueno recortamos un poquitito y listo pues aquí están y ahora sí vamos a meterlas de nuevo en sus agujerillos vamos a ver vamos a empezar con esta ahí está uy lo que ha bajado esto ahora lo que ha bajado esto ahora no pasa nada ponemos la otra listo han bajado muchísimo pero no tienen que estar ahí pegadas vale hay que dejarlas más arriba más o menos nada más a ver voy a quitar una porque se me está dando un poco mal ahí más o menos ahí ya va a haber como tres milímetros ahí está apretamos esta y hacemos lo mismo con la otra patita recordar que un lado es un polo y el otro otro polo y vamos ahí ahí vale metemos nuestro molde creo que voy a coger uno más pequeño este molde es de tres milímetros pero 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 vamos a ver dónde está de tres milímetros como os digo este molde es de tres milímetros pero los de cerámica de de coin master no están ahí clavados clavados son un poquito más gordos estaba aquí intentando coger otro molde y me estaba pegando con él aquí si tengo tres milímetros en este si tengo tres milímetros en fin y colocamos y colocamos la bajamos lo bajamos vamos a tener que separar un poquito más hay que levantarlo un poquillo más de este lado nos sacamos un poquito ahí está apretamos por aquí y a ver ahora qué tal va lo que he hecho ahí está ahí está ahí está bajamos sobre las entradas de aire pero no me termina a mí de convencer cómo está quedando esto no me termina a mí de convencer cómo está quedando esto porque tienen que quedar separadas de los postes voy a pegarme un poquito más las coloco y os los enseño cómo quedan colocadas vale pues ahí están mirad los pongo así de lado para que podáis verlo ahí se ve perfectamente he dejado como unos desde aquí desde el poste hasta aquí hay como unos tres milímetros aproximadamente más o menos y una vez están puestas lo doblas y sobre la ventilación ahora vamos a meterle algodón y con las pinzas finitas con las pinzas para el algodón bueno pues lo rellenamos lo venciendo toda esta parte de aquí esta parte de dentro esta de aquí lo vamos rellenando y todo lo que podamos por aquí fuera bueno pues ahí está recordad que me he metido algodón pues por las hueques por aquí por estos postes por el lateral de estos postes y por aquí por el centro alrededor del pin mirad buah esta sony como como zoom man luego probaremos a poner el pin button feeder por cierto como detalle deciros que el pin button feeder esta es una llave allen que no es la que la que nos incluyen es una llave allen bastante grandecita le ponemos aquí su campanita no dejéis mucho no dejéis mucho algodón por la parte superior ya que si no va a pegar por la campana y eso no no mola no mola porque no respira bien y se ensucia se pone sucio muy rápido en fin que vamos a ponerle también el drip en cuanto lo encuentre que no sé donde ha ido a parar aquí está le ponemos el drip y lo probamos vamos a ver que tal zoom funciona este Galatec bueno chavales pues vamos a probar este Galatec de Asmodus mecánico 21700 la Sony coil bueno ahí oye nada nada mal nada mal funciona el cacharro este en cuanto a producción de vapor a ver que ya he perdido el bote de líquido Roberto bueno en fin no funciona nada mal en cuanto a producción de vapor estas este cacharro este este Galatec tiene sus cosillas tiene sus pequeñinos defectos tiene sus partes buenas y sus partes malas partes buenas tiene muy buena producción de vapor en cuanto a densidad del vapor el vapor es muy denso el vapor es que casi lo masticas en cuanto a sabor también da muy buen sabor está o sea los líquidos se saborean muchísimo en este cacharro tiene una ventilación que no es ni exageradamente amplia ni muy muy pequeñita o sea para mí está bastante equilibrada montar resistencias no es excesivamente complicado en el momento que le has cogido la distancia las pones sobre la ventilación ventilación inferior y sabes que encima da más sabor que es lo que da que pulsa sobre este cacharro y es bastante sencillo de colocar el montaje de la resistencia es bien cómodo capacidad del algodón si lo colocas bien por debajo de las resistencias entre los postes también tiene capacidad de algodón y además tiene una piscina bastante profunda o sea que algodón entra bien luego si lo pones el pin button feeder tiene una cosa muy curiosa el pin button feeder queda justamente en el entrado como en todos evidentemente pero es como es un agujero tan grande como te pasas apretando y de estas veces que te queda poco líquido y en el bote del button feeder y si sube un poquito de aire sale el chorrito sale un chorro por aquí porque es que sale la salida directa y como tiene un agujero tan grande o sea sube el líquido súper bien y luego también aparte de que sube el líquido muy bien en button feeder de los pocos atomizadores con ventilación inferior que no se me ha meado cae el líquido justo encima del algodón aprietas un poquillo se te queda el líquido encima del algodón y si tienes el líquido en los algodones secos que has estado vapeando y tal lo absorbes si tienes un buen algodón lo absorbes rápidamente y no llega la ventilación por lo tanto no es sucio o sea bien 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 para button feeder me ha gustado mucho luego tiene sus defectos como también he dicho para mí un defecto que no me gusta en general es su drip este drip sí que es bastante gordete dentro de lo que cabe pero tiene un fallo es muy fino tiene unas paredes muy muy finas las cuales no me gustan y aparte que luego el atomizador o sea el atomizador no el drip es también muy fino y tampoco es que me termine de molar me gusta lo he probado lo he puesto el único drip que he encontrado así a voz de pronto con con tórica el único 810 es el del el del ay el de polines el del tancazo es que lo estoy viendo y no me acuerdo el del aromamizer lo tengo ahí no me acordaba leche el del aromamizer le encaja perfectamente pero claro el del aromamizer es una pedazo tubería súper larga así que estoy buscando un drip que me guste más que encaje mejor de altura y tal pero vamos un drip 810 fenomenal además gana mucho en cuanto no sé para mi gusto eso es para para el gusto personal y para mi gusto gana mucho le doy otra caladita otra caladita y me voy despidiendo justo en la descripción os voy a dejar los enlaces de los distribuidores de Asmodus para el que le interese y también os voy a dejar la dirección de la página web de donde vais a encontrar ofertas chulas ofertas incluso del galatec ofertas 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 y nos vemos en la siguiente revisión chao y hasta la próxima chao de Asmodus de Asmodus de Asmodus de Asmodus